Vamos a empezar con la truculencia, porque resulta que la viuda de México, Anel, ¿qué crees? La viuda de México. Que no tiene ni pa'l súper. Oye, sí, ¿qué onda? Pues sí, hace rato, hace como dos años estaba que brincaba de alegría y decía, yupi, soy la heredera. ¿Te acuerdas que gritaba? Yupi, yupi, ganamos, destruimos a las aras. ¿Te acuerdas que no gritaba? Era como si hubiera ganado la selección el mundial. O la lotería. Ándale. Como si se hubiera ganado la lotería. Pues es que casi, casi, porque en aquel momento lo que se decía es que aunque José José no dejó el dinero que podría haber dejado un cantante de ese nivel y con esa historia discográfica y con esa venta de discos a nivel mundial y en la estrella y tantos años de trabajo, aún cuando no dejó el dinero que debía dejar, dejó 12 millones de pesos. Sí. Que son bastantitos. Son varios súper. Son muchos súper. Y entonces, ese dinero se supone que se lo iban a repartir la viuda de México, Anel, junto con José Joelito y Marisol. Y entonces, pues que se nos van peleando. Se están peleando. Entonces, ¿por eso no pueden recibir la lana? Pues no, son otros rollos, pero además agrégale el pleito. Ajá. Entonces, lo que está diciendo la tía Tebenotas hoy es que Anelita, pues, tiene muchos gastos excesivos. Ella se sigue dando la gran vida. Oye, ¿qué poquito paga hoy? Es que Tebenotas saca todo, ¿no? Ajá. ¿Qué poquito paga hoy por cápsula? ¿Tres mil pesos? Ajá. Pues antes de ti que le pagan. Pero, pues, imagínate, decía, dice, según dice la comadrita de Tebenotas, ¿no? Ya ves que siempre tiene un infiltrado ahí. Sí. Y que cuando no sale la cápsula, pues, no le pagan. Uy, pues, pobre. O sea, que son tres, es una cápsula a la semana, ¿no? Ajá. Y si no sale, no le pagan. Son tres por cuatro, doce. Le pagan. Doce mil pesos al mes. Y luego tiene una ayuda del gobierno, la que le da a los adultos mayores, que son como tres mil pesos cada dos meses. Pero, a ver, ¿de dónde se gastó el dinero de don José José? Porque ella se quedó con todo. Pues, ¿te acuerdas que puso un negocio hace como veinte años de fajas y de dietas y no sé qué y no sé cuándo? Sí, sí, sí. Cuando le pasó mucho. Y luego José José, en las entrevistas y en las conferencias, decía que ella tenía dinero. Porque, acuérdate, pues, hace no muchos años se hizo una obra de teatro musical. Amaro Querer. Amar y Querer, ¿no? Amar y Querer, ¿no? Donde estaba hasta Ivón Montero, ¿no? Sí. Y entonces, se hace la obra de teatro y José José dijo, mira qué curioso, va a entrar de inversionista Anel con mi propio dinero. Eso fue lo que dijo José José. ¿Esto qué te gusta hace diez años? Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Un poquito menos. Yo creo dos mil catorce haber sido. Unos ocho años más o menos se hizo amar y querer. A ver. Entonces, ahí perdió el dinero o era lo único que le quedaba o qué pasó con el dinero de Anel o se está haciendo la llorona. Porque, a ver, no vaya siendo que ella es la fuente. No vaya siendo que ella es la que está diciendo. En el dos mil catorce fue Mariquera. Ah, ya ves. Hasta Anel Conde estuvo ahí. Claro, y José Joel. Pues, hace ocho años, ¿no? Ocho años, exactamente. Entonces, pues, se supone que tiene la ayuda bimestral del gobierno, ¿no? De la tercera edad. Sí. Tiene lo de la cápsula de hoy, que son doce mil pesos. El problema es que vive seguramente en la misma mansión, en la que ha vivido toda la vida, que para pagar esa mansión está canija, ¿no? Porque todos los recibos llegan altos. Desde la luz, pero el agua, pero el predial, pero el de este, pero el aquello. Bueno, entonces, total que Anel dicen que no tiene dinero. No tiene dinero y entonces quiere sus doce millones. Oye, pero entonces sus hijos, ¿qué onda? Pues, ¿qué no le ayudan o qué? Pues, que no, que porque ellos andan por la misma. Pero, a ver, yo no creo que José Joel anden las mismas. Yo he visto que José Joel trabaja mucho, la verdad. Trabaja muchísimo, hace muchos shows al año en Estados Unidos y en México. Hasta dijimos aquí hace como dos años que cobra por la foto. ¿Te acuerdas? Que cobra por foto. Sí, pues, cuando se murió José José se cotizó muy alto, ¿no? Claro, porque eran los huérfanos de México. Pero ya no es novedad. Ella era la viuda y ellos los huérfanos de México. Y entonces a la gente ahí estuvo apoyándolos, creyéndoles toda la farsa de que ellos sí eran muy unidos y que ellos se querían mucho, pero mentira, mentira, mentira. Entonces, ahora, pues, parece que no apoyan a su mamá. Parece que no le apoyan mucho. Dicen que a Marisol, pues, así como que tampoco tiene mucha lana. Pero yo insisto, José Joel trabaja mucho. Entonces, no debería estar padeciendo la señora, ¿no? Pues ya esa edad ya. Ahora, aparte, buscas una solución. Yo diría, ok, esta señora no puede sostener esta casa económicamente. Véndela, le compras un departamento donde no sea tan caro sostener la vivienda, ¿no? Esa sería una muy buena solución. Yo no entiendo por qué se aferran a vivir en mansiones si no pueden vivir en una mansión. Es como los que dicen, ¿por qué gastan dos pesos si ganan uno? ¿No? Es igual aquí. Ella está viviendo como millonaria y ya no es millonaria. Porque ya, ya, pues, parece que se acabó. ¿Y las Zaras cómo vivirán, eh? Las Zaras. Las Zaras. Pues, no sé de las Zaras porque, ¿te acuerdas que la que se quedó con el dinero de la serie fue la hija de Zara, ¿no? O sea, no Sarita, la otra hija. Esa hija se quedó con el dinero de José José de Telemundo y eran millones de dólares. Mira, dice Lucy López que a lo mejor vendió la nota ella misma, pues, para sacar dinero, ¿no? En una de esas, sí, sí. No me sorprendería, ¿eh? Muchas de las veces, por eso es que ponen el marido del pariente del vecino de... Que... Que...